En el barrio Claredo, ubicado en el sur de Bogotá, la muerte de un afrocolombiano provocó la ira de la comunidad. Por ser negro lo mataron. Según la información recopilada por la Fiscalía, un habitante del sector que al parecer no está de acuerdo con la presencia de los afrocolombianos en el sector, apuñaló al joven de 25 años quien transitaba por la transversal 27 con calle 44 Sur. Y salió el cucho de la casa del bravo y entonces se puso a discutir con el muerto. Y ahí se cogieron a cuchillo y tal, y entonces el cucho pues tenía un cuchillo más grande y al pelado se le acercó también a Ale, ¿no? Y el cucho llegó de uno y le metió la apuñalada. Dicen los testigos que tan pronto el hombre apuñaló a Jimmy Navas de 25 años y ante el acoso de decenas de personas que pretendían lincharlo, pasó la calle y se entregó a los policías del calle Claredo. Un pelado de menos de 25 años, por estar arrimado a una ventana, sale el dueño de la casa y le dice, quítate de mi ventana porque no gusto de negro. Cuando vio, ya lo había apuñalado con un cuchillo de cocina. Con una herida en el pecho, fue remitido de urgencia hasta la clínica El Carmen, donde a las 10 de la noche falleció. Lo trajimos vivo, por favor, denos traslado, no les dio la gana y a la hora nos dijeron, ya está muerto. Luego de conocer la noticia de la muerte de Jimmy, algunas personas con piedras destruyeron las ventanas y la puerta principal de la casa del supuesto agresor. A raíz del crimen, la comunidad denunció abusos de los habitantes del barrio y todo por el color de su piel. Ya varios compañeros han tenido problemas porque el cucho es racista, así me entienden, él dice que a él no le gustan los negros. No le arriendan a negro, con niño peor. El supuesto asesino fue puesto a disposición de la fiscalía. Gracias por ver el video.